¿Qué tal? Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más aquí en RetroTV. Hoy voy a enseñaros un... no es un videojuego, pero es un libro que trata sobre videojuegos. Acabo de llegar con él ahora por decir que he quitado el plástico, o sea que aún no he leído nada, pero os lo voy a enseñar para que veáis un poco de qué es. Y creo que va a ser una más que recomendable compra para estas navidades, para todos los que seáis aficionados a los videojuegos. El libro en cuestión es este, a ver si sale ahí, Mil y un videojuegos a los que hay que jugar antes de morir. Veis una portada aquí del Space Invaders, el autor es Tony Mott y lo malo de todo es que el prefacio es de Peter Molineux, ya lo sabéis quién es este auténtico crack. También conocido como Mr. Hype, y que dirige el estudio de programación para Microsoft, Lionhead. Que es su juego... el juego así más famoso es la saga Fable. Por atrás, bueno, viene aquí una ilustración del Assassin's Creed y lo distribuí aquí en el Jalbo. Yo lo he comprado, ahora mismo en la... aquí veis la parte de atrás ahí, Super Mario Bros. Yo lo he comprado en la FNAC, 35 euros. 35 euros es un libro caro, bastante caro para, bueno, viendo los precios que tienen los libros normales de, vamos, lectura, novelas y demás. Pero también hay que decir que este tochete, que yo me he molestado en pesar y pesa 1,8 kilogramos. La verdad es que es un peso desmesurado. Bueno, pues tiene... como veis son tapa dura, una buena edición, una buena edición del libro. Y, aparte de eso, el libro viene lleno de ilustraciones a color, aparte del texto y sus páginas, pues son de papel con gramaje espectacular y en plan a lo plastificado, vamos. El libro en sí, pues al principio del todo tenemos un índice alfabético, bueno, aparte del prefacio de él, del crack de Peter Molineus. Entonces, tenemos un índice de los juegos, por orden alfabético trae cada uno de los juegos ahí, no sé si se puede ver bien. Bueno, de todos los juegos y al final del todo tenemos un índice también de todas las compañías desarrolladoras, por ejemplo, y de todas las compañías desarrolladoras y de los juegos que se comentan en el libro y en qué página vienen. Que es... para que veáis un poco... pasa aquí con la calidad de la cámara de la webcam de Lima, poco veréis. El juego, el... perdón, el libro, estoy con el juego, dale que te pego, va estructurado en años de más antiguos a más modernos y abarcaría exactamente, empezaría en los años 70. O sea, los primeros videojuegos que conocemos y así vemos aquí, por ejemplo, donde empieza en 1970, aquí lo veis, y aquí una bonita foto del mítico Galaxian, juego que por cierto a mí me gusta muchísimo. Y llega hasta el 2010, o sea, que es un libro que trae juegos, bueno, recomendaciones de juegos para jugar hasta... hasta, bueno, fechas bastante modernas. Mismamente el año pasado, el año pasado, el año anterior al que estamos. El juego, el... sigo con el juego, dale que te pego. El libro, pues bueno, es... tampoco tiene mayor historia. Eh... para que veáis... aquí... a ver si puedo enfocarlo más o menos bien. Eh... consta de... bueno, veis, una captura por página, un juego, un comentario, y se acabó. Otra página, otro juego, otra captura y un comentario. Bueno, así, hasta 1.000 y 1.000 juegos, y un total de... Esperad si lo encuentro ahora, pero creo que son... no llega ni a las 1.000 páginas, son... De texto de juegos... De ser como 900, algo, el de... El último juego es un tal Alien Zombie Death, el cual desconozco, de PSP, del 2010. Eh... Y está en la página 949. Luego, con los índices y demás, pues son en total 960 páginas que tenéis en este tochete de 1,8 kilos. Y... y por 35 euros, como os digo, os podéis hacer con él. Eh... supongo que en... lo habrá en más sitios. Yo lo he... lo he traído de la FNAC. Y concretamente en la FNAC lo tenían un poco acojonado ahí en... En la sección de libros dedicados a... A la informática, junto a la biografía de... De Steve Jobs. Venían precintado con un plástico, lo cual es de agradecer que no viniera así, que se jodieran todas las... Puntas y demás. Y... Y como os digo, creo que va a ser una lectura muy amena, en el que seguro que... Eh... Muchos juegos los conoceremos, como es el caso del... Del Space Invaders, pero que seguro que algún que otro juego, pues nos llamará la atención. Y el cual, aunque... Que posiblemente nunca o hayamos jugado o hayamos oído hablar de él. Así que... Ya lo sabéis, para esta Navidad... Y que leáis ahí tranquilamente... Mil y un juegos... Eh... A los que hay que jugar antes de morir... Y... De... Eh... Editor Tony Mott... Prefacio Peter Molineo... Si... Aquí lo distribuye, pues... Eh... A ver si lo enfoco... La tal Grijalvo... Y... Ya os digo... Por lo menos en la FNAC sí que existe... Eh... Supongo que lo podréis conseguir a través de otros canales... Pero en la FNAC... Eh... Lo tenéis fijo y... Y... Por 35 euros... Eh... Puede ser vuestro. Sin más, eh... Aquí se acaba este vídeo... Eh... Lo podréis ver... Eh... En... En RetroTV... Y también, como sabéis, eh... En el canal que... De Televisión Online que he puesto en marcha... Que se llama... Eh... VG Channel... Video Games Channel... En el que... Se trata, pues... Eh... De... 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 Y... Así como retroinformática... Eh... Sin más, nos vemos, eh... Aquí en el canal de YouTube... En RetroTV... Y en Video Games Channel... Venga, un saludo a todos... Y hasta el próximo vídeo... ¡Suscríbete! 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 Gracias.